Bienvenidos al canal ahora le traigo una otra decoración decorando este pomo de aromatizador voy a ponerle estas estas mantas de brillos le voy a poner de estas piedras lo voy a decorar con estas flores perlas hojitas los palitos lo voy a decorar y empecemos chicas esta manualidad es muy fácil voy a ir preparando todo esto para no perder tanto el tiempo y voy a poner aquí las piedras estas son las piedras voy a usar este palito para recogerlas para pegarle las piedras y voy a usar esta goma de este pegamento ya todas estas cintas ya yo las había cortado para ahorrar el tiempo porque se demora uno mucho midiendo y el vídeo se hace después muy largo y quizás a ustedes no les gusten estar tanto tiempo viendo el mismo vídeo que se hace antes de ver el vídeo y 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 ya vieron, así quedó la tapita. Ahora encima de la tapa le voy a poner estas piedras. Y ya vieron las 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 piedras. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Le falta una línea, le sobra una línea pues ahí se la corto. Y ya está. 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 Use perlas. Use florecitas. Use hojas. Y yo sé muchas piedritas diferentes de estas. Ustedes lo pueden hacer. Es muy fácil. Le voy a explicar más o menos cómo es. Solo cogen un palito le introducen una bolita. después empiezan así hasta que entre la la flor o lo que le quieran poner, el cuadrito lo que les guste cuando les es difícil o le abren el hueco o le hacen con la cuchilla así para que les entren las flores o lo que le quieran poner después suben la bolita le quieren poner lo que quieran aquí en el medio y les voy a enseñar las que ya yo tengo preparadas y estas son las que ya yo tengo preparadas ahora cuando termine de ponerle las piedras estas les puse hojitas cuando termine ya el frasco el atomizador ya le pongo las florecitas y así se ven que bonita que ve más bonita en persona y bueno chicas sigo poniéndole las piedritas ojalá que si se me cae el video pues le vuelvo a hacer el segundo video terminándolo porque el youtube solo da como 30 minutos y esto se coge tiempo y como yo los hago al directo porque yo no sé editar los videos pues hago los videos en directo en el youtube espero que les guste esta manualidad y si les gusta compartan el video háganlo en su casa y si les gusta inscribirse apoyarme en mi canal gracias se los agradezco y así pueden ver las manualidades que les traigo todos los fines de semana los sábados y los domingos el atomizador va a quedar muy bonito cuando termine bueno yo lo veo que va a quedar muy bonito con mucho glamour como dice muy glamouroso si les gusta esta manualidad no se les olviden de darle like e inscribirse y compartir el video así me ayudan me quieren apoyar en esta aventura nueva que tengo yo de poner videos en el canal esta es la primera la primera línea con las piedritas y Gracias. 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 Y qué bonito es de ver el atomizador, cómo ha cambiado de cómo estaba solo peladito con los palitos, el color, no estaba feo, pero solo uno para hacer una decoración, decorarlo diferente, pero no estaba feo, solo que le quise cambiar. La decoración al pomo, para que sea diferente a lo que uno compra en la tienda. Gracias. 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 Bueno, ya terminé la tercera línea ahora con esta que le pongo acá. Deja a ver si la tapa le da. Y ya. Ahora le quitamos el tapón, chicas. Miren, chicas, cómo quedó. Uh, me llevo unas piedras. Con la mano le moví las piedras. Y es que está muy... Hay que esperar como 24 horas con estas 48 horas. Leí que hay que esperar con este atomizador. Y así me quedó el atomizador, chicas. Ahora le voy a cortar un poquito los palitos. Miren, y así le voy poniendo los palitos. Que sean diferentes tamaños. Miren, cómo sirven las florecitas. Cómo les quedó el... Todo, cómo quedó el pomito. Y ahora lo pongo aquí en esta bandejita. Después luego voy a ponerle unas flores. A los... A los bucaritos que hice ya hoy en la mañana. Miren. Miren qué linda me quedó la bandejita que voy a poner en la sala. No sé si la pueden notar bien. La que recorré hoy. Estos tres manualidades las hice hoy. Espero que les gusten. Gracias por ver mi video. Y será hasta el próximo video. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Aquí otra vueltecita para atrás. Para que puedan ver el atomizador. Con sus florecitas. Muchas gracias.